Y toda la familia Zabalsa, el tema nos dice nada más y nada menos el tema que nos pidieron La Salsita de Vestida de Blanco o Cartagena Venga sabroso señores, vamos a recordar uno de los temazos de los años 70 Dice Para la gente de Pachuquita, la bella y rosa Ya va ballena, ya va después de esta sigue, mira tu rol, la de Eres Andele, para la ballena también, viene su tema, también para Monesosan ya está listo su tema Una beso que daba, el corazón al latín, la bruza me levantaba El corazón al latín, la bruza me levantaba Y en la emprendida bahía, en su cara, un barco de melón Y de un rey que sonreía, con la vida no quedó Por lo que allí le sirvió, de la bella cartaneta Por lo que allí le sirvió, de la bella cartaneta Ya encontramos un tema, este, el que no es preferido del forest La pinche gaita burra, ahí viene ya Vestida de plata, por la luna llena Vestida de plata, por la luna llena Que reverberante en el mar, baña cartaneta Que reverberante en el mar, baña cartaneta Cartaneta, cartaneta Es una ciudad preciosa Con su cerro de la popa Castillos de historia llenos Por eso es que yo me voy Y ando pa' cartaneta Por eso es que yo me voy Y ando pa' cartaneta Y ando pa' el gallo sonidero dice Para el rumberito también Y por ser andilla Para Cari Rodríguez Munez Susana Patito Feo Y por su sabor que va Con todo lo grande Y por su sabor que va Para Carlitos Castañeda Para Chabelo Para El Chavo La Chava de Chicago Para mi amigo El Máquina Para El Patito Feo Amigo El Ballena Ahí va Hasta porque la Noricon Como chingados no Donde andabas chingado Nina Neza Donde andabas Hija de Mi Amar La Nena Neza llegó señores Buenos días preciosa Desde Portland, Oregon ¡Ajá! ¡Sí! Para la familia López Abanza Allá en Pachuquita La Bella Y todos los de la Sur 13 De Gallo Sonidero Sí señor Asparizantes Con ocho Ahí va Para La Nena Neza también Y va Sí saborecito Vestida de blanco Wow Ahí está para El Neno Neza Ay no manches El Neno Neza Andale pinche Tarnabrino Para El Neno Neza Para Carnitas El Amoroso Para mi amiga Harry Que ya regresó No la tiren No tiren a la A la Harry por favor No me la tiren ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó nena? ¿Por qué te sales? ¿Qué poco que te tiren Por favor? Que no manches ¡Ajá! Buenos días Carnitas El Amoroso Dice Buenos días pinche 40 Buenos días pinche carnitas Ahí va Ahí va Yo tal cual Ahí va Ahí va Ahí va Cartagena Cartagena Eres la reina del mar Con dos mujeres Yo sueño Ellas si saben amar Cartagena Cartagena Eres la reina del mar Eres para mi amigo El ballena Está bien para el chabuelo El gallo sonidero Gil García Juanito Mira 13 Y Cari Rodríguez Buenas sabrosos señores Se fue Se fue el tema Señoras y señores Este Para la gente De Pachuquita la Bella Y el gallo sonidero Para Moné Susana Para la nena mesa Gracias